Este lunes un nuevo accidente de tránsito se produjo en la comuna de San Antonio. Esta vez un camionero por razones que se investigan a eso de las 17.30 horas se perdió el control del móvil de carga en la ruta de acceso al puerto de San Antonio a la altura de la vía Las Dunas. Luego de una pronunciada curva, el camión terminó su recorrido volcándose, congregando la llegada de vecinos, quienes llamaron a los equipos de emergencia que se presentaban en el lugar. Personal de ambulancia, bomberos, carabineros y equipos de protección civil se hicieron presentes en este punto. Cortaron el tránsito y comenzaron con el rescate del conductor del camión. Fue una maniobra de mucho cuidado debido a que el conductor quedó atrapado en los fierros retorcidos de su cabina. Fue un arduo trabajo que se extendió por más de 40 minutos, dado el daño de la cabina y las lesiones de diversa consideración del conductor, principalmente en sus extremidades. Una emergencia que tras este completo operativo de bomberos se pudo rescatar al conductor del camión para ser trasladado por el personal del SAMU hasta el hospital Claudio Vicuña de San Antonio con lesiones de diversa consideración, siendo su estado de salud de carácter reservado. Una nueva emergencia en la ruta de acceso al puerto de San Antonio, que una vez más viene al conductor de un vehículo de carga perdiendo el control de su móvil en esta curva que está a la altura de la vía Las Dunas, lo que ha generado la preocupación de los vecinos del sector ante estas emergencias que lamentablemente se han hecho habituales.